Bueno, estamos en la página oficial del proyecto Arpilleras Bordando la Resistencia y os voy a enseñar cómo es fácil donar a través de la página de Catarse. Como podéis ver aquí en la página oficial, tenemos para cambiar el idioma, yo ya lo tengo aquí en español, le dais aquí un clic en Catarse y os va a direccionar a la página para hacer las donaciones. En esta página también tenéis documentación e información en español, lo que pasa que tenéis que bajar un poquito más abajo porque primero está en portugués, después está en inglés y ya al final tenemos información en español. Esto es aquí. Y para apoyar el proyecto simplemente bueno, aquí tenéis una información sobre las recompensas que sería porque cuando hacéis una donación, dependiendo del valor en el que donáis, podéis tener recompensas como que vuestro nombre aparezca como apoyador en la página oficial del proyecto, hasta recibir postres del film, de la película, poder tener libros y algunos documentos de las propias mujeres protagonistas de la historia. Y bueno, aquí podéis directamente ya donar la cantidad y la recompensa que no hemos podido traducirlo al español, pero bueno, en portugués más o menos se lee. Inclusive hay una... para hacer más fácil podéis directamente venir aquí a este botón verde y apoyar este proyecto. Y aquí podéis escoger, como digo, tenéis opción de querer una recompensa o simplemente donar sin querer ningún tipo de recompensa a cambio. Entonces, bueno, si no queréis recompensa, marquéis aquí y si no, el valor que vosotros queráis marcar. Tener en cuenta que el valor está en reales y que más o menos el equivalente en euros es un real son... tres reales es un euro. Entonces tendríais que dividir entre tres, pues eso, cincuenta reales. Aquí ya aparece, son como más o menos quince euros. Pues cien reales son más o menos treinta euros. Bueno, pues por ejemplo, vamos a ser generosos y vamos a donar dos títulos reales. Y bajamos aquí abajo, que ya hemos elegido la recompensa, y aquí dice revisar y realizar el pagamento. El pago. Bueno, entonces nos ponemos aquí nuestro email y nuestra contraseña o tenemos que efectuar el cadastro. Coloco mi nombre completo, voy a decir con apellidos. Es muy importante que aquí, si vosotros no sois brasileños, que será el caso de vosotros, claro, no pongáis, dejéis este espacio en blanco, porque este espacio es el número de identificación fiscal que cuando no sois brasileños tenéis que dejar en blanco. También podéis no poner vuestro nombre y darle aquí a esta opción, que es para que vuestro apoyo sea anónimo. Y bueno, aquí, país de entrega, por ejemplo, podría ser... España, la calle, por ejemplo... La rúa es calle... Número, el barrio, que sería... En el caso podemos dejar en blanco. El estado, esto sería para cuando eres brasileño. Me imagino que no hace falta que lo rellenes. Y el próximo paso, escoger el modo de pagamento, el modo de pago, que en el caso de ser extranjero tendréis que pagar por tarjeta de crédito. Ponemos aquí el nombre que aparece en la tarjeta de crédito, el número de la tarjeta de crédito, el código de seguridad, que es aquel número que aparece detrás de la tarjeta, que normalmente está escrito CVC, la fecha de caducidad de la tarjeta y el número de parcelas que queremos hacer, o sea, si queremos pagar en varias veces. Si vamos a donar más veces, podemos salvar nuestro número de tarjeta de crédito y simplemente le damos aquí a efectuar el pago y nos vendrá una confirmación de que hemos realizado bien el pago y habréis contribuido con la producción del documental y con dar voz a las mujeres afectadas por represas en Brasil. Muchas gracias.